¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo vengo, viste, tengo la costumbre de venir acá a Ciudad Televisión los días que hace frío, que llovizna, que todo el mundo se queda a mirar tele Ah, ah, buen dato hace ver esto Sí, especial para quedarse en la casa tapadita mirando con un rico mate, un rico café, una rica merienda Sí, una torta frita ahí en la cama mirando tele, ah, qué lindo Qué envidia, ¿no? Que envidia que nosotros tenemos que estar acá, pero bueno, no importa Mamandra, se vienen muchas actividades para esta semana, es día martes pero ya vamos pensando qué vamos a hacer el jueves porque se viene un gran encuentro de milonga totalmente femenina Sí, en realidad es un encuentro de milonga feminista es para hacerle la invitación, ¿no es cierto? a todas las personas antipatriarcales que quieran incursionar en la milonga feminista porque tiene como objetivo vincularnos con los roles libremente viste que la milonga en su origen era binaria, ¿no es cierto? este, y el hombre tenía su rol que era el de coordinar, el de manejar, el de conducir y la mujer de ser guiada pero en este caso no, en este caso queremos romper con esas con esas estructuras patriarcales y queremos que la gente aprenda milonga y disfrute de una linda jornada este, libres de roles, ¿no es cierto? y también va a haber tarot feminista ¿Sabía vos? Sí, sí, estaba leyendo ahí un poquito estábamos viendo en el flyer también porque la verdad que esto del tarot también se habla muchísimo en estos últimos tiempos Sí, por supuesto, porque Marina Ledesma Schroeder que es la tarotista del jueves de la milonga este, va a estar, este, contando ella es, este, tarotista terapéutica y está especializada en esto también conoce todas las estructuras de los roles y su terapia se basa no solamente en las cartas sino también en este tipo de sistemas de estructuras de historia patriarcal, ¿no es cierto? y eso es lo que le diferencia de cualquier otro tarot que se quedó allá en el tiempo Ah, perfecto, así que va a ser una actividad completísima también que vamos a tener a vos conduciendo el evento Exactamente, y dando así como una información leyendo algunas cositas también va a estar la caromiño tocando unas milongas y va a haber un taller de milongas fuera de los roles binarios, ¿no es cierto? para que vos vayas y seas guiada si querés ser guiada o guíes si querés guiar, ¿no es cierto? Ah, perfecto o sea, que te vas al Museo del Medio el jueves a las nueve de la noche tenés baile, tenés tarot, tenés de todo tenés muchísimas actividades también para disfrutar y es lo que es importante totalmente libre y gratuito Libre y gratuito porque desde la vocalía del Instituto de Cultura están organizando una serie de actividades que son diferentes a las que organizan los demás ¿no es cierto? porque queremos tratar de incluir a la mayor cantidad de sectores posibles y la verdad que la milonga es un sector que está bastante como escondidito, ¿no es cierto? porque no es tan como tan popular sin embargo es popular Mamandra, ¿y cómo te llegas a esta propuesta también para que seas la conductora la que dé la bienvenida a este evento? Ah, porque yo soy humorista, ¿viste? pero también soy feminista y hay cuestiones que uno puede abordar desde el humor para que no sean chocantes para que sean amenas para que sean divertidas entonces siempre en estos encuentros en estas programaciones me tienen en cuenta porque bueno, aparte de que me encanta mi trabajo ¿no es cierto? me encanta conducir soy excelente maestra de ceremonia ¿sí? tenemos que ir entonces el jueves a las nueve y la noche en el Museo de Medios que también hay diferentes actividades también porque están cumpliendo un nuevo aniversario ya 24 años de este museo también que tiene muchísima historia aquí en nuestra provincia y también es importante apoyar este tipo de actividades Mamandra y también pensando un poquito estás a full últimamente vi que estuviste en sala 88 sí, porque estuvo trabajando con el grupo Fulanos en un espectáculo que ya tiene 16 años también y que se llama Involución que es una parodia musical hicimos dos funciones a sala llena y la verdad que ahí se quedó gente afuera te diré así que estamos pensando hacer una tercera función a pedido del público para eso le tienen que seguir al grupo Fulanos en las redes o a la Cherusa Mamandra o a Magnolias Producciones y ahí se van a enterar de todo de nuestras nuevas producciones de giras de acontecimientos de todo Mamandra y ya estás pensando en una próxima fecha porque hay gente que quedó afuera también veían en las redes sociales que todos querían ir pero lamentablemente por cuestiones de espacio por ahí no se pudo que puedan estar todos presentes pero ya estás pensando en una fecha próxima sí, sí, sí por supuesto estamos analizando el 29 de septiembre bien para recibir la primavera claro sí, sí, sí para recibir la primavera porque vamos a hacer bueno siempre todos los involuciones son con formato bar como dura dos horas el espectáculo pero es súper entretenido la gente se sienta come toma algo se divierte se va al baño se fuma un cigarrillito va le reta la criatura viene se sienta de nuevo disfrutar es totalmente descontracturado y es familiar perfecto así que vamos a estar atento también a todas las todas las redes sociales también estás con tu unipersonal también pastiche sin filtro pastiche sin filtro que te quiero contar una primicia porque es un espectáculo teatral pastiche sin filtro pero lo estamos elaborando junto con Magnolia Producciones en un formato stand-up ah, genial de súper moda el stand-up bueno, vendría a ser como un stand-up el que estamos elaborando y este para poder girar para poder andar por todos lados para poder incorporar otras cosas ¿no es cierto? y bueno para que la gente re disfrute perfecto así que vamos a estar muy atentos a las redes sociales de Mamandra por supuesto también a las de las producciones también que te llevan también a todas estas presentaciones y a pedir que hagas más funciones de Mamandra por favor y también quiero pasar otro chivo muy importante que junto con Magnolia Producciones estamos armando un nuevo servicio porque vos viste que yo animo fiestas de tenida de soltera baby shower bienvenida de soltera o sea cuando te querés divorciar ah, eso es importante sí, sí, sí y ahora le vamos a agregar un nuevo servicio que es despedida física que es para poder celebrar humorísticamente la partida no es cierto de no celebrar la partida sino celebrar la trayectoria acá en la vida en el plano terrenal de una persona querida que ya pasó a otro plano no es cierto que ya se fue entonces uno por supuesto que realiza su duelo como corresponde pero hay algunas personas que después de ese duelo quieren hacer una festichola y quieren recordar a esa persona que ya se fue alegremente sí entonces yo preparo previamente todo el show investigo sobre esa persona y bueno elaboro el show no es cierto para sus familiares sus amistades y todo eso Mamandra también como es un poco la experiencia totalmente distinta me imagino subirte por ahí arriba del escenario de sala 88 después ir directamente al contacto con la gente en estas despedidas solteras baby shower cumpleaños como lo vivís vos personalmente mira tocaste un tema cheroza en la primera función de involución que pasó terminé y justo me coincidió la hora con una despedida soltera que tenía agarré me fui al camerín me saqué el vestuario de involución apenas me lo saqué porque estaba bañada ¿no es cierto? después me puse el otro vestuario de la despedida soltera agarré mi remisero me fui a la despedida apenas respiré pedí una cervecita ahí a la cheroza la despedida hice la animación y después me fui a mi casa y del cansancio que tenía no podía dormir no podía dormir quedé así como eufórica parece tardé en recuperarme de esa pero me encanta me encanta ese tipo de cosas la verdad así terminé una cosa y me metí en la otra muy divertido también me imagino es agotador pero divertido terminar feliz pero agotada agotada me imagino pero muchísimos eventos y la verdad que está buenísimo también que vos seas presente en estos momentos tan importante para la gente porque después lo tenés ahí me recuerdo hoy en día en las redes sociales también me imagino también vemos también tus deditos que la gente te pide mucho también que estés ahí todo el tiempo vemos un video con tu hija también que está acá mi hija haciendo un gin tonic lo que nos hemos reído ese día porque era gin tonic de verdad y yo tomaba de a traguitos filmando y filmando y nos equivocábamos las dos entonces yo le decía volvía que volviera a ser el tiempo chirosito vamos a hacer de nuevo me bajé una copa entera de gin tonic filmando ¿qué hora era eso? como las 12 de la noche una de la mañana no me había salido ningún show ese día yo dije ay qué bueno voy a descansar y terminé filmando totalmente borracha en mi casa con la mini chirosita con la mini chirosita que está acá atiendo también a todo ¿se le ve futuro ya en la actuación? mira ¿o qué quiere ser? ella está todavía le gustan muchas cosas por suerte así que cuando sea más grande y le toque decidir puede decidir una de esas cosas o puede decidir varias tiene como vetas de artista porque bueno le tocó la madre pero ella al principio quería ser cantante de ópera después bueno ahora quiere ser como empresaria quiere tener un spa quiere bueno quiere hacer de todo un poco cantante también quiere ser actriz más o menos multifacética que me encanta también así que mamandra también invitamos a la gente que te siga en las redes sociales también si te quieren te quieren contratar lo pueden hacer a través de ahí o a través de tu teléfono celular si a través de mi celular de la chirusa mamandra de magnolias producciones puede contratarme a través de varias redes si y ahí de paso ven cosas digamos que yo hago y todo eso ahora ya tenés disponible algunos fines de semana tengo disponible algunos fines de semana no muchos pero si porque te cuento que también hago espectáculos infantiles no con como la chirusa mamandra pero este el mes de agosto que es el mes de la infancia trabajo mucho también para las infancias así